En esa esquina, gritaba a sus periódicos un voceadorcito al que le comprábamos todas las mañanas, pero qué mal negocio hizo el provee, aprendió a leer y escribir, y se leía todas las noticias y las gritaba, pues ya quién le compraba, ya nomás parábamos su oreja y lo dedicamos a vender chicles, ahora creo que es compositor, óiganlo. La Estra, la Estra, muerto asesinado por un criminal, el cadáver se encuentra recluido en sus habitaciones y se niega a declarar, la Estra. Se notició que ha sucedido un crimen, en el estreso que Direito va a Torreón, se victimó a un artista de cine, que era el villano de películas de aición. Muerto quedó, de ochenta puñaladas, que algún fulano sin permiso se dañó, el infeliz se defendió a patadas, tan delicado nomás de eso se murió. El inspector, persona muy decente, halló el cadáver empinado en un furgón, se maldició que eso no era incidente, y luego, luego dio el aviso a la estación. Iba en el tren, un polvo se aprimó abajo, por la botella de mezcal que se empujó, interrogó al pasaje asustado, y luego, luego la noticia se corrió. La Estra, la Estra, el cadáver de Chile, la revolución inmediata de su pasaje, la Estra. El tren siguió, con el cuerpo mortuorio, se condujeron sospechosos a un salón, y comenzó cruel interrogatorio, nadie había visto, nadie supo, nadie oyó. El inspector, que dijera decente, se le hizo bolas toda su declaración, y confesó, que le dio mate al cliente, porque en el cine era muy malo y muy matón. Quiso escapar, quiso escapar, entre los policías, y a coscorrones, uno de ellos lo agarró, y se soltó, diciendo groserías, que la censura en este verso me tachó. Si quieren ver, más detalles del crimen, busquen la prensa, que en el baño me fallé, y ahí donde están, los anuncios del cine, lean lo que sigue, porque yo ya me cansé.